San Pedro Soloma se encuentra a una distancia de 74 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango y a 341 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Está completamente rodeado por municipios del departamento de Huehuetenango. La economía de Soloma está valorizada, cuenta con numerosas casas de cambio, bancos, hoteles y gasolineras. En comparación con otros poblados de la región, Soloma es uno de los pueblos muy importantes al norte de los Cuchumatanes, en su idioma el Anjobal. Soloma significa sin seguridad, situado en la cuna del valle. En 1559, el oidor de la Real Audiencia de Guatemala, don Alonso Zulenta, al visitar la zona, ordenó que por ser pocos sus habitantes de sus poblados de San Andrés, San Sebastián, San Miguel y San Francisco Soloma, se juntaron y toda en un solo pueblo al que le pusieron por nombre San Pedro Soloma. En otras fuentes históricas, encontramos que debe su nombre en honor a su patrono San Pedro Apóstol, a las voces del idioma canjobal Tulumá, que significa jícara de agua. Los ancianos de este pueblo cuentan que la cabecera municipal se instaló donde hoy es la aldea San Francisco. Más tarde, en Jolom Sucfili, que por el terremoto que pasó en Machchá, que se traduce literalmente al español, no lo recibió. Como no lo recibieron, entonces pasó a Jolom Cate, actualmente la aldea de Pueblo Nuevo. Más tarde, en Jolom Cate, actualmente la aldea de Pueblo Nuevo. Más tarde, en Jolom Cate, actualmente la aldea de Pueblo Nuevo. Más tarde, en Jolom Cate, actualmente la aldea de Pueblo Nuevo. Más tarde, en Jolom Cate, actualmente la aldea de Pueblo Nuevo.